Este domingo, mientras Matías se prepara para ser padre ¿Qué hago hacer padre con la niña? ¡Dárgame, ridículo! ¡Fuió por otro! Dash y Kaki, enfrentan un difícil momento ¿Es que haya terminado? Si, pero no fue alguien que me pide cuando alguien me pide fotos ¿Qué tengo que ver el caracho? Siempre he puesto caracho Después me odian Tengo que dejar que me hablen mal, me metan los cuerdos, tengo que estar todos Hayas, chau Tienen puros problemas con las minas, hay que más Timberrojo pa' todo Dash y Kaki, domingo Después de Mundos Opuestos 2 ¡Gracias!